Los últimos hechos delictuales de alta connotación social, como lo ocurrido durante la madrugada de este viernes en Valparaíso, no estuvieron ausentes de la entrega de la cuenta pública de la gestión del último año del Intendente Regional Gabriel Aldonei. La máxima autoridad regional indicó que se están implementando las acciones para prevenir este tipo de hechos. En el caso de las situaciones ocurridas hace unas semanas atrás, hay un elemento que es un común denominador. Allí han participado personas que han tenido cuentas pendientes con la justicia. Y obviamente que la pregunta que uno se hace es por qué no tenemos los medios eficientes como para evitar que ese tipo de cosas sucedan. Aquí no hay personas inocentes, no son resultados de asalto a personas comunes y corrientes, sino como digo es más bien una situación que se ha dado dentro de delincuentes. Y eso es una cuestión que nos obliga a cambiar un poco las estrategias. Que fue lo que nosotros intentamos hacer cuando con el Ministerio del Interior tomamos la decisión de que Carabineros hiciera junto con PDI ciertas acciones focalizadas para poder avanzar en la solución del problema. Por otra parte, el Intendente Aldonei al comenzar su cuenta pública se refirió a la muerte del Guardia Municipal Eduardo Lara el pasado 21 de mayo, indicando que al cumplirse un año del trágico hecho esperaba que hubiese pronto resultados. Hay cosas que ojalá pudiéramos tenerlas pronto resueltas. Me preocupa enormemente que vayamos a cumplir un año y todavía no conozcamos efectivamente quiénes fueron los autores y qué castigo y sanción somos capaces como sociedad de darle a quienes causaron ese profundo dolor. Yo espero que en las próximas semanas podamos tener noticias, yo entiendo que en las próximas semanas el Ministerio Público va a ser gestionado respecto a esta materia, pero no puedo dejar de expresar porque creo que con eso interpreto a la gran mayoría de las personas y a las personas comunes y corrientes en el sentido de que es una cuestión que efectivamente no nos puede dejar de ser indiferentes. Gabriel Donay también habló sobre la aprobación de proyectos a nivel regional que han causado rechazo en algunas comunidades, como por ejemplo el de la construcción de la termoeléctrica Los Rulos en Limache. Lo que nosotros tenemos que reafirmar en esto es que más allá de lo que puedan ser las opiniones personales que uno pueda tener respecto a distintos proyectos, el deber de una autoridad es hacer cumplir las leyes pretender que vamos a cambiar las cosas en Chile solamente con voluntad o con decisiones políticas unilaterales es el peor camino y por lo tanto lo que yo he hecho y entiendo que en algunos casos ha tenido un costo político muy grande para mí, pero mi responsabilidad como Intendente en primer lugar es que los procedimientos que establece la ley y las normas se cumplan. Si bien el Intendente Aldonay realizó una completa revisión de los avances en el último año además realizó diversos anuncios, como en materia de salud, en que indicó que los cuatro hospitales comprometidos en la región por el gobierno se encuentran en etapa de no retorno es decir, la inversión de unos 600 millones de dólares para afianzar la salud pública será una realidad en los próximos años.